Estas cajas están llenas de hisopos de COVID-19 provenientes de centros de prueba en Gran Bretaña que llegan al Instituto Wellcome Center. Esta tecnología robótica antes utilizada para investigaciones contra el cáncer analiza 20.000 virus cada semana sin parar. Entre ellos la variante sudafricana y otras de las que se desconoce si la vacuna actual sea eficaz. Esta parece una especie de mezcla de la variante del Reino Unido. La variante se descubrió por primera vez en Sudáfrica y variante brasileña. Simplemente te hace pensar que el virus ahora está encontrando un camino hacia un lugar más en forma y un poco mejor adaptado. Eso significa que puede transmitirse mejor en humanos. Los especialistas están aprendiendo sobre los tipos de variantes que se encuentran en el virus. El Genomics Consortium que incluye este laboratorio ha secuenciado un cuarto de millón de coronavirus, equivalente a más de la mitad de lo que el resto del mundo ha realizado. Estamos proporcionando información a los científicos que están desarrollando las vacunas sobre cómo hace falta modificarlas para superar estas mutaciones. Ahora están preocupados por lo que sucederá para controlar la propagación de los virus mutados. Cuando Reino Unido finalmente levante las restricciones de bloqueo, aunque los científicos allí están siguiendo cada paso de su evolución. Sofía Pisani, Voz de América, Washington.